Eres todo el amor De poder confesártelo No puedo seguir así, créelo Porque tú alejaste la tristeza Por la sencilla belleza De tus gestos, tu mirada y tu voz Y no sé si me quieres con certeza Pues no tengo la firmeza De besar un día tus labios Y poder hablar de amor Veo la necesidad De poder decir la verdad Si no la quieres aceptar Pues muy bien No le escuche que mi alma se morira En las noches de soledad Y tu corazón bajo el cielo gris se cerrará Porque tú alejaste la tristeza Con la sencilla belleza De tus gestos, tu mirada y tu voz Y no sé si me quieres con certeza Pues no tengo la firmeza De besar un día tus labios Y poder hablar de amor Quisiera besar sus labios Y poder hablar de amor Quisiera besar sus labios Y poder hablar de amor Quisiera besar sus labios Y poder hablar de amor Y poder hablar de amor Tenerte junto a mí Amándote, soñándote Quisiera besar sus labios Y poder hablar de amor Yo te quiero solo a ti Sí, sí Y no te perderé Quisiera besar sus labios Quisiera besar sus labios Y poder hablar de amor Reloj, no marques las horas Porque voy a disfrutar ahora Quisiera besar sus labios Y poder hablar de amor Sé que piensas que yo Soy el príncipe de tu amor ¡Uuuh, uuuh, uuh, uuh! ¡Uuuh, uuh, uuh, uuh!